Queremos dedicar este disco muy especialmente al señor Don Agapito A toda mi raza, el tamarindo por ahí de Sinaloa Y a todos los que se nos fueron Y los que vamos en camino, compa ¡Jálese! Yo lo sé muy bien Que no soy eterno Y el día que me toque se acabó todito Y eso hay que entenderlo Pa' que tanto orgullo Pa' que tanta farsa Si al final no hay de otra Tengas lo que tengas No te llevas nada Pero por lo pronto Hoy estoy con vida Si no soy un santo Voy a darle gusto y lo que el cuerpo pida No haré que negarle a mi cuerpo Claseres Si me gusta y vino La música en vivo Y las bellas mujeres Lo mejor del mundo Yo me lo he comido Y el día que me vaya Me iré bien servido Cuando ya me metan en el agujero Va a probar la tierra Por fin algo bueno Sé que va a llorar Sé que va a llorarme Y él me dio sus besos Mientras que la tierra Se eche un pelo de dos Porque así es mi vida Y el día en que me vaya Para mucha gente Que no pasara nada Y así es esto compa Y allí Vamos a tomar Hoy estoy a gusto Al cabo yo sé muy bien Que se queda mi cuerpo En este mundo Pa' llegar duramos Solo algunos meses Pa' morir mañana Porque así es la muerte Pero por lo pronto Hoy estoy con vida Si no soy un santo Voy a darme gusto Y lo que el cuerpo pida Para que negarle A mi cuerpo placeres Si me gusta el vino La música en vivo Y las bellas mujeres Lo mejor del mundo Yo me lo he comido Y el día que me vaya Me iré bien servido Cuando ya me metan En el agujero Va a probar la tierra Por fin algo bueno Sé que va a llorarme Quien me dio sus besos Mientras que la tierra Se chupe los dedos Porque así es mi vida Y el día en que me vaya Para mucha gente Y así es esto compa No pasará nada Mi compa de corona del rey Dice ahora Quiere compa Karim Esta melodía La grabé con mi viejo Y ahora tengo el honor De grabarla con usted compa Honor y respeto compadre siempre Y arriba en la dinastía Elizal de compadre Que bonita las mujeres Cuando no piden dinero Que bonita las mujeres Que siempre dicen te quiero No como esa guacamaya No como esa guacamaya Cuando se sueltan hablando Y yo del cielo las calla Caray, caray Pero que caray Que vacilón con el corazón Pero si digo con satisfacción Tan hijas viejas Que lindas son Y quien las quiere chiquilla Su servilleta compa Ayayay Así nomás compa Joder Échale corona Del rey Y este verso va para los que se quieren casar próximamente Agua Tu usas el piedrazo compa Y dice compa Pobre de los que se casan No saben los que se pierden Si quieren salir de casa En la puerta los detienen Yo por eso no me caso Pa' no molestar a nadie Yo por eso no me caso Pa' que nadie me regañe Caray, caray Pero que caray Que vacilón con el corazón Pero si digo con satisfacción A niñas viejas Que lindas son Porque no hay cosas más lindas que la mujer compa Verdad Dios compa Y la Eche No es nuda No es nuda compa Ya con esto me despido Voy a echarle a la rombola Y yo me sigo entre la bola Aunque amanezca chirola Caray, caray Pero que caray Que vacilón con el corazón Pero si digo con satisfacción Caray, caray, caray Verdad que no es lo mismo Acero que te haga Verdad que no es lo mismo Quien se lleva si aguanta El que torea la avispa Que aguante la picada Te voy a ajustar las cuentas Y ya estás avisada Te la das de inocente Que no quebras un plato Y aquí está tu pendejo Para pagar el pato Después que te la avienta Yo soy el regañado Que a tus malacopeadas Me tienen bien asqueado Advertida Sobre aviso No hay engaño No más que No es en piel extraño Que si esto sigue así Dudo que cerremos juntos este año Pa' borracho Yo soy borracho y medio Pa' que me provocaste Ya no va a haber remedio Al peor de los borrachos Hoy vas a conocer Y vámonos tocando A ver quién aguanta quién Te va batalloso Abusada, mija Y arriba la pastilla con pagarín Y arriba la H Y quién dijo que es moda, viejo Advertida Sobre aviso Sobre aviso No hay engaño No más que No es en piel extraño Que si esto sigue así Dudo que cerremos juntos este año Pa' borracho Yo soy borracho y medio Pa' que me provocaste Ya no va a haber remedio Ya no va a haber remedio Al peor de los borrachos Hoy vas a conocer Hoy vas a conocer Y vámonos tocando A ver quién aguanta quién Te imagino lo que te echaste Lo múmico Ya, ya, ya Vámonos No se imagina el costal de la cránea Como... Para toda mi racista enamorada Con cariño dice Ando como que Como que me enamoro Como que por un rico beso de tus labios yo daría todo Ando como que, como que me traes loco Como que me enamoras solo por mirarme con tus lindos ojos Ando como todo despistado Dicen que estoy enamorado Y ni como negarlo Ando como bien ilusionado Esta me traes bien clavado Y ni como negarlo Ni como negarlo Ando como que me duele todo Ando bien sabe como atarantado Por tus besos Ando como que me gustas por novia Y aunque la intención es obvia Siempre me ganan los nervios Ando como que me animo Y si no me animo A decirte que te quiero Y si no me animo Ando como todo despistado Dicen que estoy enamorado Y ni como negarlo Ando como todo despistado Ando como que me gustas por mirarme con tus labios Ando como que me gustas mi nevia Y aunque la intención es obvia Siempre me ganan los nervios Y ando como que me animo y no me animo A decirte que te quiero Y vuelves porque vuelves batallosa ¡Vámonos! No sé por qué te fuiste Si vas a estar muy triste No borrarás de tu alma los momentos que me diste Ya te había despedido muchas veces sin regreso Y otra vez volviste suplicando por mis besos Querías que te robara Espérame sentada Me llenarás de orgullo y ya de mí no tendrás nada Sé que por tu belleza cualquier otro te hace caso Pero lo que te gusta solo lo hayas en mi brazo ¿Cómo serán tus días? Si para ser feliz te va a hacer falta estarme viendo Yo sé que en mucho tiempo tú me seguirás queriendo Apuesto que el que llegue te va a quedar debiendo ¿Cómo serán tus noches? Si para que te duermas necesitas besos míos Y para calmar tus ganas solo yo me acercame No donde quiera encuentras Amores por mi estilo ¿Cómo serán tus días? Si para ser feliz te va a hacer falta estarme viendo Yo sé que en mucho tiempo tú me seguirás queriendo Yo sé que en mucho tiempo tú me seguirás queriendo Te apuesto que el que llegue te va a quedar debiendo ¿Cómo serán tus noches? Si para que te duermas necesitas besos míos Y para calmar tus ganas solo yo me acercame No donde quiera encuentras amores con mi estilo ¡Vámonos! Y arriba es Culiacán, Sinaloa, compadre Y es la corona del rey, compadre Vengo con rumbo pa' Sanalona y los letreros balaseados a la orilla del Camelón Y arriba es que el mil suspiro Era un besito rojo el bucanaco La hielera en la cuaca el montanza no se me enreje Sabía aguantar la pisteada Tenía ganas de echarme unos tragos Andaba desidratado y como siempre Que en Culiche el calorcito está muy perrón Nomás llego al rancho voy a echarme unos clavados De chingadera a Ocala, no está el río seco Hoy traigo ganas de ir a apostar en la gloria De rezarle mano, de rezarle a una venadora Hoy traigo ganas de jalarme pa' la presa El domingo se pone bueno Segurito, segurito Que si voy agarro, morra Hoy traigo ganas de descargar la pistola Nomás pa' ver quién le atora de esos que salen de bravo Hoy traigo ganas de acordarme de mi viejo De recordar su contempo Nomás porque ando contento Le voy a dar para si quiero pa' jalar a la corona Y tenía ganas de echarme unos tragos Andaba desidratado y como siempre Que en Culiche el calorcito está muy perrón Nomás llego al rancho voy a echarme unos clavados De chingadera a Ocala, no está el río seco Hoy traigo ganas de ir a poste de los gallos De ir a rezarle a malverde y prenderle a una venadora Hoy traigo ganas de jalarme pa' la presa El domingo se pone bueno Segurito, segurito Que si voy agarro, morra Hoy traigo ganas de descargar la pistola Nomás pa' ver quién le atora de esos que salen de bravo Hoy traigo ganas de acordarme de mi viejo De recordar su contempo Nomás porque ando contento Le voy a dar pa' la madero Pa' jalar a la corona Vámonos De plebe batallé por tortilla No fue fácil cambiar mis canicas por una carretilla Aunque pobre pero muy contento pasaban los días Al lado de mi madre Al lado de mi madre y mi viejo que tanto quería A golpe nos trataba la vida Ellos siempre con una sonrisa Como decía mi padre Al mal tiempo siempre dale prisa Y el amor de los pobres no miente siempre el verdadero Pues no hay un interés de por medio es puro y sincero Un pobre se entrega con el alma Y jamás se fija en la cartera Pues por carro tiene un par de piernas y un techo de estrella Uy Lo que no se podía Copa Karim Y échale viejones Y son los tepocas Y puro tamarindo récord Viejo Escogí este camino que llevo Pues no encontré otro Pa' tener todo lo que quería No tuve otro modo Si de niño yo no tuve escuela Estudiar siempre fue inalcanzable Tuve que decidir si estudiar o morirme de hambre Y el mundo no se hizo pa'l que puede Sino pa'l que quiere La vida siempre te recompensa cuando te calderes Dios aprieta pero nunca ahorca Solamente hay que ser bien paciente Y tener bien presente que siempre hay que ser buena gente No estoy orgulloso de lo que hago aunque vivo contento No quisiera que algún día mis hijos siguieran mi ejemplo Te juro me he partido hasta el alma Pa' tener todo y todo lo que tengo Aunque no sepa leer ni escribir Tengo mi humilde imperio Y ellos son los tepocas compa Y esta va pa' todas las mamacitas oigan Quien la ve como camina se enamora Seguro sabe lo que tiene y se le nota Tengo la escuela a la fiesta nomás por salir con ella Saco mis ahorros del banco pa' comprarle lo que quiera Me gusta ver como ella se menea Me encanta mirar el baile de sus caderas Esa palita cortita yo siento me coquetea No le pongo un perro si me fascina de pieza a cabeza No voy a negar que me trae loquito Exactamente lo que necesito Y quisiera me diera quebrado aunque sea tantito Mis ojos no han visto en el mundo algo más bonito Me voy a entregar que a mí la quiero Que tenga dueño que sueña de menos Quisiera gritar que me gustan los cuatro vientos Y me voy a armar de valor pa' robarle un beso Me gusta ver como ella se menea Me encanta mirar el baile de sus caderas Esa palita cortita yo siento me coquetea No le pongo un perro si me fascina de pieza a cabeza No voy a negar que me trae loquito Exactamente lo que necesito Quisiera me diera quebrado aunque sea tantito Mis ojos no han visto en el mundo algo más bonito Me voy a entregar que a mí la quiero Que tenga dueño que sueña de menos Quisiera gritar que me gustan los cuatro vientos Y me voy a armar de valor pa' robarle un beso ¡Bien! ¡Févere! ¡Févere! ¡Ay no man pa' toda la vieja verá bajarla si hay que! ¡Muy bien! ¡Y arriba sonora yo! ¡Arriba la perla compa! ¡Févere! 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 Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Tú sabes bien que soy tan tuyo hasta que un día me muera Y ya ven y al engañarme te engañas tú misma Por todo el tibet Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te de un castigo Me iré Pasa si lo has querido Bueno mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Por todo lo que yo en ti creí Y es lo mejor Que hay buena libre si tú vas a ser El hombre que siempre quise ser Aunque a tu lado no me pueda ver Como tú querés ¡Févere! ¡Qué bonito que compas de mi león! Pero ven que al engañarme te engañas tú misma Por tu antivés Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te de un castigo Me iré Así tú lo has querido Voy a ver Oye mira tú ¿Cómo te ríes? ¿Cómo juegas tú? Por la esperanza que yo he puesto en ti Y ahorita de lo que yo en ti creí Es lo mejor Es lo mejor Me vuela libre Sé que voy a ser El hombre aquel que siempre quise ser Aunque a tu lado no me pueda ver Como tú querés Oye Y arriba Pampa y Hermosillo Ay no me escapa Y arriba las viejas Oye Ya está Eso la hago Y arriba Mazatlán Sinaloa Compachuy Que salga con por así la buena Y dice Y esta es la corona del rey viejo Por ahí va Por ahí va Por ahí va Que suene la corona del rey viejo Que suene la copa Pues bueno compadre ¿Qué me dijo usted hace diez Cuando le habló por teléfono? Usted me dijo Que cuando viniera aquí Que no le quedara mal compadre Y le he quedado mal Y ahora Y ahorita le voy a quedar mejor compadre A pegarle Hay que darle Y hay que tomar A pegarle Jálese viejo Vámonos Él le ha ramado en el ensino Y el negro está cantando Él le ha ramado en el ensino Y el negro está cantando Hay que echarle la triguequita Para hacerla de mi mano Y al tanto de él le pregunto Y le digo ¿Qué hubo? ¿Cuándo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cuándo? Y ese charro y esa china Nomás se están contemplando Y ese charro y esa china Nomás se están contemplando Ya no se hagan de papeles Y ya pueden irle Y para no ser indigentes Les pregunto ¿Qué hubo? ¿Cuándo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cuándo? ¿Qué hubo? ¡Se oye la corona del rey, Llego! ¿Por qué de Mazatlán, compa? ¡A huevo! ¡A huevo! ¡El río presidio pa'lante, compa! ¡Ayuda! ¡Y arriba de Siqueira, compa! ¡Siqueira! ¡Ay, qué bonito huele a carne asada, compa! ¿Por qué sabe dónde andamos, compa? Hace calor Hay plebes buenas Hay cerveza heladísima, compa O andamos en Mazatlán O andamos en el mocillo, compa O sea, empezamos en uno, terminamos en el otro ¡Pata y oce! ¡A huevo! Por acá para el mocillo, el calor está pegando Por acá para el mocillo, el calor está pegando Pongan el ala secante si ya quieren irle dando Y como volvamos a teco, les pregunto ¿Qué hubo, cuándo? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo cuándo? ¡Ay! Un buen potrero en el potrero, relicha de vez en cuando Un buen potrero en el potrero, relicha de vez en cuando Si usted sabe que la quiero, no me tenga suspirando Y hasta todos los primeros les pregunto ¿Qué hubo, cuándo? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo cuándo? ¡Oye! ¡A tambor! Papá, se firme, yo sigo avanzando Aunque le duela Es que la gente haga lo que haga Si nunca está contenta Habla y critica, pero qué ironía Cuando te da la cara Es puramente que en toda su vida No ha logrado nada No es como no Si todo mi brillo Me despega en la cara No encuentra cómo justificar Su envidia Gente fracasada ¡Huye! ¡Oh! Bien dice el dicho Que a los malos tiempos Darles buena gala No habría guerra Si en el mundo entero Todos se resultaran Yo no acostumbro a pelear con gente Que no hago en el mundo Hay mucha gente Que busca problemas Aunque no sean suyos Mejor disfruto Que la vida es bella Abrir una cerveza Veo a las personas Que me han ofendido Esta es mi respuesta ¡Vámonos! Para toda la raza De sombrero, compa ¡Vámonos! ¡Arriba el vacío, viejo! Y arriba el arroz Cabregón Sonora, compa ¡Vámonos! ¡Viernes! ¡Vámonos! 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 Ranchero de verdad Lo eres desde miapa Soy gente de trabajo Todo billete Me gusta gastarlo Tuve que arriesgar Para poder ganar Yo que no fue pelada El venado Le pude pegar Y cuando me destrapo, me gusta amanecerme Montado en un cabello o en pedia De que yo, seguido ande a verme De bota sin sombrero, al estilo austero Cuando salgo del rancho, me empierro entre los cerros Un apretón de manos, pa' saludar al viejo Amigos de los buenos, respetan y respeto Y ya lo hecho, está hecho y por Dios, de nada me arrepiento Ya fue de calabazas amagas, por eso es que ahora me miran sonriendo Si me quieres topar, yo no me sé rajar Por ahí andan los plebes pendientes entre matorrales Por seguridad, no porque yo ando mal Porque uno nunca sabe en la liebre dónde va a brincar Porque hay muchos corrientes, la milla nunca duerme Si me sale un bronco, no tengan apuro, que sé defenderme De bota sin sombrero, un estilo austero Cuando salgo del rancho, me empierro entre los cerros Un apretón de manos, pa' saludar al viejo Amigos de los buenos, respetan y respeto Y ya lo hecho, está hecho y por Dios, de nada me arrepiento Ya fue de calabazas amargas, por eso es que ahora me miran sonriendo Los corridos perros compadre, ahí levantamos esto y se llama en la tabla Dice, vámonos Vámonos ¿Quién te está? Los zapachurros Vengan por toda la pincha temporada, me compa cari Hay nomás compadre Hay quien peca de afición Y también los hay de oficio Hay quien no se dio ni cuenta Que el pecado se hizo vicio Pero el que peca de noble Siempre lo traen de cochina Así lo más Abusados a buzones Llevo calletano al baile Acomódense bribones Que la banda viene tarde Por mientras truenan los ojones Pero al compas de mi brownie Hoy les traje serenata a los amantes de lo ajeno Una tabla va marcando Los copas se percutiendo Y los gritos de una rata Armonizan el bolero Música pa' mis oídos Cuando sufren los culeros ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Y no es que yo sea tan diablo Cada quien pelea lo suyo Vale madre lo robado Lo que chinga es el orgullo Yo tal vez sea muy pendejo Pero no pendejo es suyo Música Pamolosa haciendo menos Le falta un tostón pa'l peso Si saben que el perro es bravo Pa' que le patean el sérico Y el que se meta lo miado Yo le ruño hasta los huesos Hoy les traje serenata a los amantes de lo ajeno Una tabla va marcando Los copas se percutiendo Y los ruidos de una rata Armonizan el bolero Música pa' mis oídos Música pa' mis oídos ¿Cómo te va? Ahora que estás con él Pues pa' que vengas a buscarme Creo que no te fue bien Y ya es muy tarde Para tus golpes de pecho No me sirven tus, lo siento Aquí no hay segundas paredes Dígale por qué, compadre Y pa' que le quede claro, compadre Porque me va la madre Y ahora a ti te está doliendo Pa' que me va la madre Pa' que pase ese siguiente Que te abrumé el sufrimiento Y ahora eres tú La que pide perdón Y ahora soy yo El que dice que no ¿Por qué me va la madre? Que ahora digas me arrepiento ¿Por qué no lo pensaste Antes de ponerme el cuerno Que no te cumplió Lo que te prometió Para hacerte sincero Regresar no es opción ¿Por qué me va la madre? Me va la madre tu dolor ¡Ay no va pa' que ven como ruge el dios compa! Yo mi compa, mi mozo compa ¡Ay bueno viejo! ¡Compas amarito! ¡Ánimo viejo! Y nomás como usted sabe Chequen esto señores Chequen esto Me compromete compa y que si no me sale chido Oiga yo confío en usted Usted es garantía Yo voy a hacer de todo corazón Porque me va la madre Que ahora a ti te esté doliendo Pa' que sepas que se siente Que te abrume el sufrimiento Ahora eres tú Ahora eres tú La que pide perdón Ahora soy yo Y el que digo que no Por qué me muere la madre Y ahora digas Me arrepiento Por qué no lo pensaste Antes de ponerme el cuerno Que no te cumplió Lo que te prometió Para hacerte sincero Regresa en nuestra opción Por qué me vale madre Y te la juro por esta mamacita Se prendió el cerro compa Me vale madre tu dolor Con todo el respeto Para una de las más grandes Y con mucho cariño Dice Y yo Te di todo mi amor Y más Y tú No reconoces ni lo que es Amado Y yo Me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ve Que si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Y si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Yo no lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Fierro ¡Vamos! ¡Vamos! Y yo Sé que algún día tú volverás Y tú Y tú De todo te arrepentirás Y yo Estuve dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ve Pero ahora ve Que si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loco Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Yo no lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Es día sin ti Sontanos foros Tan largos Tan grises Mis días sin ti Mis días sin ti son Tan absurdos Tan agrios Tan duros Mis días sin ti Mis días sin ti No tienen noche Si una parece Sin útil dormir Mis días sin ti son Un derroche Las horas No tienen principio ni fin Tanto altos de aire Tan llenos de nada Se atarra y se ríe Pastura en el suelo Boscas en la casa Mis días sin ti son Son como un ciclo Como un ciclo sin lunes Moscas en el suelo Moscas en la casa Moscas en la casa Pateando las piedras Aún sigo esperando Aún sigo esperando Que vuelvas conmigo Aún sigo buscando Las caras de ancianos Pedazos de niños Pedazos de niños Cazando motivos Mis días sin ti 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 Donde estaba mi fortuna Millones en efectivo Como pa' comprar la luna Y otra vez perdí otro tanto Apostando en la veintiuna La gente se hace culebra Cuando hay de perder medio peso Como yo no quiero brancas Decidí acabar con eso A ver hoy cuantas me buscas Pa' venir a darme un beso Me echó la mano el compadre Cuando me vio con dinero Ayer le pasé descalzo Y ni me pelo el culero Que vaya y chingue a su madre Lo miro en el agujero ¡Ay! 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 ¿Qué se queda en el agujero, compa Karim? ¿Pa' qué no te pasa, coigá? Ni en tintura, compa Ni el banco solo te presta Sin propiedades tú tienes ¡Qué tonterías! En una de esas me arrancan El uno y los dos que tienen Pa' qué iba a pedir prestado Si tuviera tanto Fíjate ¿Cómo me pesa la dama? Que cambie por esa bruja De cuerpo y cara perfecta Pero de las que no pujan O era chico mi criterio No, compadre Ahí sí que sabe O es que era bastante Ya sabemos cómo, compadre Me echó la mano el compadre Cuando me vio con dinero Ayer le pasé descalzo Y ni me pelo el culero Que vaya y chingue a su madre Lo miro en el agujero Su compa es Mario el cachorro delgado Y mi compa Karim León Y esa parte de las competiciones De los Corridones, compa ¡Jálese! ¡Se vieja! Un pocito de paqueta Abrazando un calibre punto 50 Una aguila del desierto que no vuela Pero espantes o pilotes cuando truenas Y un galil clavado en mi tronquita vieja Como ha dado guerra no te acabé dos cincuenta Uno de a la corta Tres piquetes y de llantas son la suela Un taquete de frijol para la muela Así agarró un viejo a chambiar la tierra Y un taza de barro, un café de talega Y el cantar de los cien sonre por toda la sierra Mundo de milagro, también de batallo No somos malandros, andamos trabajando Y si mando kilos, la neta, también lo mismo Seguimos igual de austero Sean de polvo, sean de trigo Pachapa, ahí le va viejón Y eso, que puro Sonora, compa A toda la raza de la ruta del río Sonora Saludazo Whisky de veintiuno De veintiuno también me gustan las hembras Un veintiuno pa' que el día no de vuelta Varias ruedas se acumulan en la mesa Un pelo pa'l gato, pues más melones llegan Y un pachinaco rosado para la cabeza Si brinca la liebre El deshincho que te topas con la envidia Así brota perdón pa' darle manía Cuando levantan la piedra de la ruina No nomás se cuelgan, también se colombian Como el coche y no dejan botanas pa' otro día Mando de milagro, también de baterio No somos malandros, andamos trabajando Y si mando kilos, la neta pa' mí es lo mismo Seguimos igual de austero Sean de polvo, sean de trigo Y eso, andamos trabajando Puro Tamarindo Records, viejo Esta canción se la queremos dedicar En esta ocasión especialmente al señor Agapito Agapito, que en paz descanse Hasta la palma, Navolato ¡Vámonos, viejo! Una copa más para el amigo Que engalana mi celebración El que hoy y siempre está conmigo No esperando una retribución Una copa más para este viejo Porque su presencia es todo un honor Si él por mí se ha jugado el pellejo Yo por él apago barincos del sol Yo era niño y me habló de estrellas Fui creciendo y las quise alcanzar Pero me dio de golpes la vida Y él dijo aquí sigo Levántate ya Era sordo y me habló de canciones Yo era nada y me dio a mi mamá Y si tú me enseñaste pasiones Yo con todo gusto te canto, papá Una copa más para mi viejo Porque sus consejos hoy quieren brindar Yo les cuento que tanto lo quiero Y él por mí hasta cuenta a botas el mar Yo era niño y me habló de estrellas Fui creciendo y las quise alcanzar Pero me dio de golpes la vida Y él dijo aquí sigo Levántate ya Era sordo y me habló de canciones Yo era nada y me dio a mi mamá Y si tú me enseñaste pasiones Yo con todo gusto Te canto, papá Y mire viejo Y mire viejo En compañía de un mandononón La corona del rey Compa de puro Siqueiros Y esta pieza que apesta en apajoso viejo Hoy me deja si te va Así nomás Yo no sé a dónde y por qué Oye mujer Oye mujer, pues si tú lo sabes a mí Yo te niegué todo mi querer Qué voy a hacer si ya tarde comprendí Que eras infiel con el hombre que te amó Oye mujer, pues nunca bien por dónde vas Cuida tu vida y no vuelvas más Qué voy a hacer si me vas a dejar Y por otro nuevo amor No vayas a llorar Y después si es que estás segura yo Que vas a ser mucho, mucho, muy feliz Oye mujer, pues nunca bien por dónde vas Ay, con el tiempo te harán sufrir Oye ¿Qué voy a hacer? Si me vas a dejar Y por otro, por otro nuevo amor No vayas a llorar Y después si es que estás segura yo Que vas a ser mucho, mucho, muy feliz Oye mujer, pues tú me dejaste a mí Pues con el tiempo te harán sufrir Y es la corona del rey compadre Arriba Mazatlán, Sinaloa ¡Vámonos! Te llamo porque tengo miedo Pánico en mi vida Te llamo porque el sol no brilla Porque tú no estás Te llamo por razones obvias Y es que ya te imagina Te llamo con la misma fuerza que amo a mi vida Sí, solo un día Y después de ese día Tú ya no querrás irte Tú ya no querrás irte A mí, solo un día Y es que ya no querrás irte A mí, solo un día Vuelve a mí solo un día Y después de ese día Tú ya no querrás irte Hoy te amo Antes solo te quería Hay una diferencia Y quiero que la sientas No es lo mismo Es mejor te lo juro Ahora soy cariñoso Romántico y hasta celoso Solo un día Vuelve a mí solo un día Y después de ese día Tú ya no querrás irte Hoy te amo Antes solo te quería Hay una diferencia Y quiero que la sientas No es lo mismo Es mejor te lo juro Ahora soy cariñoso Romántico y hasta celoso Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y quiero Y sé Y quiero ¡Suscríbete! 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 Y en mi caballo retinto y he venido de muy lejos Y traigo pistola en cinto y con ella doy consejo A través de la montaña va a venir a ver las flores A ver una rosa uraña que es el sabor de mis amores Hasta que quiere cortarla y yo la debí ser primero Y cuido que debe cortarla aunque tenga jardinero Yo la debí trasplantar en el huerto de mi casa Y cristales jardinero pues a ver, a ver que pasa A ver, a ver, a ver, a ver Estoy muy joven de encontrarme tan bebido Yo tomo poco pero mucho muy seguido A mi la vida de borracho me disgusta Me está matando eso si pero me gusta Ya no cantan los pa' caro, ya no están en los tambores Yo de martes y miércoles, yo me voy a borrachar Jueves, viernes y todas Yo los uso pa' la cruda Yo lo visto, me dedico, me dedico a descansar Pa' mi la cosa del alcohol es muy honesta Pues pa' que toman, pero si ya no me acepta Hay cuantos saben, mis papachos de la vida Como los quiero, nada más por la bebida Ya no cantan los pa' caro, ya no están en los tambores De martes y miércoles yo me voy a borrachar Jueves, viernes y tomas, yo los uso pa' la cruda Que el domingo me dedico, me dedico a descansar Acomórense cabrones que apenas están pasando el chingado ¡Ale, Bocanil! Música 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 Le dirás a la vaquilla que se baje para el plan, que a ella se le mueran y hambre el becerro Gabilán. Le dirás a la vaquilla que se baje para el plan, que a ella se le mueran y hambre el becerro Gabilán. Le dirás a la vaquilla que se baje para el plan, que a ella se le mueran y hambre el becerro Gabilán. Que se venga por la ría Que en la puerta del corral Tengo lista la maquilla La tina es a la maquilla Que se venga por la ría Que ella se le muera Y abre el becerro capirote La tina es a la maquilla Que se venga por la ría Que ella se le muera Y abre el becerro capirote La tina es a la maquilla Que se venga por la ría Que ella se le muera en el becerro cabrón, allá viene la boquilla, allá viene el ananiano, ese no trae a pie, y otro que se le haga el caldo. Caballos. Pura corona de prensa, amigos, allá viene el ananiano. Un, dos, un. 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 Topen eso, topen eso, que al calor mi gusto es. Un, dos, un. Un, dos, un. Este es un boburrí. Épico. Épico. Pero chiquititas, yo te voy Seguiré mal, no me gustó Pero chiquititas, yo te seguí los pasos A donde estés Aunque no te entrebalazó No perezo, no perezo Que al cabo me gusté ¡Guerro, compa Joel! ¡Chingón, viejo! Felicidades a mi compa Tamarindo Felicidades por su cumpleaños, viejo ¡Ven, hijo! Felicidades a Tamarindo Hay que hacerlo esto y no me vale verga todo esto, hijo ¡Mi coyote! A ver, mi coyote Árboles de la barranca, viejo ¡Guerro! Original, a ver... Valiendo barriga, hijo, señor Don Verga Bueno, esta fiesta se descontroló a la chingada ¡Hijo, amigo! ¡Salud, salud! Ni la mejor de Guadalajara Es el punto de tanto chango aquí ¡Hijo de chingada, madre! ¡Abra, no, pa, hijo! ¡Abra, no, pa, de fierro! ¡Suéltelo, fue! ¡Abra, listo! ¡Que suene la banda, viejo! ¡Corona del rey! A petición de mi compa Joel Con mucho gusto de hacer Respeta, se le quiere, ya sabe A mí traemos una guita, hijo Aparando el modo avión y ahorita A Rimbores y de la barranca Por que no han embellecido Es que no, y los han regalado Con agua y de río florido Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar ¡Aaah! ¡Ey, ey! ¡¿Qué lo quieren?! ¡Sí, na, la! Y yo para el señor padre Mi compa Tamarindo Mi Tamarindo Para su papá, viejo Dios lo tenga en la gloria Y para usted por su cumpleaños Y dice Sí, porque Me ves tomando Paseándome en la pradera Lo que sí Yo te lo juro Que te quiero Y a de veras Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Sí, porque me ves tomando Paseándome en la pradera Y enloquecí Y yo te aseguro Que te quiero Y a de veras Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Y ya me voy A la barranca A sembrar Surco de arroz Y yo te enseñaré A de chamaca Como sé Y me acuerdan dos Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar A la barranca A la barranca Y yo te adoro Y yo te adoro Gracias.